¿Vieron que Rodrigo hace dos semanas que no vi la educación física? ¿Por qué será? Para mí fue desde que contó después del partido que era gay. ¿Y eso qué tiene que ver? Lo que pasa es que en las siguientes clases lo empezaron a molestar, a hacer chistes, mal. ¿Y el profe qué hizo? Para mí que ni cuenta se dio. A mí me pareció que eran bromas nomás, que no era para tanto. Lo que pasa es que si siempre te están diciendo bromas, te terminás sintiendo mal. Y es discriminación, y hasta puede ser que deje de estudiar. Oh, no. ¿Y si hablamos con el profe y pensamos qué podemos hacer? Sí, claro. Rodrigo tiene derecho a estudiar y a sentirse bien, igual que todas las personas. Conocé tus derechos y promóvelos.